Este programa llega a ustedes por cortesía de Relogería San Antonio, la mejor opción para tus prendas Vamos a recordar como siempre nuestras redes sociales La cuenta de Twitter del colega José Martínez Natera Es arroba entrefuegosmtv La del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal Arroba Jair Cuba Por cierto, ya ustedes van a ver un video que nos grabó El colega José Martínez Natera Ya estuvimos conversando bastante rato Compartimos un almuerzo ahí en su residencia Y bueno, ya está en proceso de restablecimiento pleno Y muy probablemente la próxima semana esté con nosotros Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos Hoy es el lunes 15 de julio, día de quincena Para quienes tienen quincera A propósito de eso, voy a comentar sobre un tema Del cual he hablado en otras ocasiones Pero que hoy me tocó directamente Esta mañana tuve la oportunidad de trasladar a una persona, a un vecino Que iba a la ciudad de Caracas Noté una cola en los autobuses Hay unos autobuses de Trans Miranda Que cobran una tarifa inferior Y los tradicionales buses Que van en la ruta San Antonio, Caracas Es un profesor Profesor de bachillerato Y por curiosidad le pregunto Mira, ¿cuánto vale el transporte En la ruta hacia Caracas? Bueno, estos Trans Miranda, que había una cola grande Cuestan 700 y los normales cuestan 1400 La primera impresión que uno tiene es sacar la cuenta Y dice, bueno, 1500 para bajar, 1500 para subir Son 3000 Por 5, estamos hablando de 15000 bolívares Semanales Por 4, mucho más que el sueldo mínimo Entonces uno no entiende cómo opera la economía doméstica en la gente Creo que los factores de gobierno no se han pasado por esa realidad Y si a esto le sumas el tema tan deplorable y tan deprimente De la llamada cesta alimentaria Que ni siquiera complementa para comprar dos o tres productos de la renta básica Sacamos la conclusión de que la situación cotidiana del venezolano Es realmente lamentable y deplorable Y es muy triste, en verdad Que más allá de las creencias, las ideologías políticas El afán de querer gobernar para siempre Y todas esas cosas La desesperación de algunos voceros de oposición Todas esas cosas que componen la madeja política Es muy lamentable que frente a estas circunstancias La cotidianidad del venezolano se vea severamente afectada Creo que, insisto en esto, como he dicho en otras ocasiones Creo que hace falta un poquito más de sensibilidad social Porque muchos están pendientes de sus problemas De sus apetencias personales Tanto de gobierno como de oposición Pero pocos están pendientes realmente De las calamidades diarias que vive el ciudadano común El venezolano es una persona acostumbrada a trabajar Lamentablemente está ocurriendo una especie de desapego también con el empleo Porque bueno, si yo tengo que ir a Caracas A gastarme 60 mil bolívares mensuales y gano 40 ¿Qué sentido tiene esto? Y esos 20 que me hacen falta para pagar el transporte ¿Cómo los produzco? ¿Y cómo los doy de comer a mis hijos? ¿Y cómo mantengo mi casa? ¿Y cómo me he visto? Son cosas que parecen que no pasan por la mente De las personas que tienen la responsabilidad de las políticas públicas Y parecen personas ajenas a lo que está pasando Bueno, esto lo dejo como un comentario de reflexión El tema político, bueno, sigue siendo palpitante Concluido la primera fase de la reunión en Barbado Un acuerdo, hay un acuerdo Hay un acuerdo de no decir nada Hay un acuerdo de no adelantarse a los hechos Hay un acuerdo para eso De hecho, el día jueves tuvimos la oportunidad de ver unas opiniones De oír unas opiniones del gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez Que forma parte de esa mesa de negociación por parte del gobierno Y bueno, no dijo nada Sencillamente dijo que se está avanzando Que se acordó instalar esta mesa de manera permanente Que por ahora no puede adelantar nada Nosotros hemos sido partidarios de este diálogo Como ustedes lo saben Pero también somos partidarios De que la oposición mantenga firme su criterio Y no ando de la calle ni la protesta Porque mientras eso pasa También el gobierno está apretando por otro lado El fin de semana El día sábado tuve la oportunidad de oír una cadena Donde sale el ministro de propaganda del gobierno Hablaba de que dos personas vinculadas a la seguridad Del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Habían sido aprendidos Y además de eso les encantaron unas armas que habían sido sustraídas del parque de armas El pasado 30 de abril ¿Cómo creerle a Jorge Rodríguez esto? Pregunto yo ¿Cómo creerle? La credibilidad de Jorge Rodríguez da para eso Por ejemplo, yo Y quiero hacer la advertencia No conozco a las personas que fueron apresadas Ni estoy en defensa de ellas Solamente, sencillamente Lo que quiero decir ¿Cómo creerle al vicepresidente? Cuando este país ha visto La cantidad de cosas que se han montado En detrimento Incluso de la dignidad de muchos venezolanos Eso lo dejo también para la reflexión Y obviamente Quienes están en contra de estas conversaciones Motivadas por el gobierno noruego Inmediatamente salen a criticar Que como es posible Que mientras estamos sentados en una mesa Entonces el gobierno sigue reprimiendo Y sigue persiguiendo a la disidencia Bueno, la guerra mundial Lo hemos dicho también En la segunda guerra mundial Se estaban cayendo a plomo Pero estaban sentados buscando entendimiento Yo insisto que Creo que la salida Es tratar de conquistar un entendimiento Que permita poner fin a esta crisis política Ahora, el gobierno sigue reprimiendo La oposición tampoco puede abandonar la calle Y hay motivos para no abandonar la calle Así están las cosas en este momento La mesa va a seguir funcionando Ayer también declaró Dirigente político Timoteo Zambrano Que se le puede criticar de cualquier cosa a Timoteo Pero ha sido un hombre que ha atendido puentes Le ha costado a su imagen pública Bueno, la historia juzgará A tal o cual persona Pero ha dicho que se adelantan conversaciones Para la elección de un nuevo CNE Esto va a llevar tiempo, señores La incorporación de los parlamentarios del PSUV A la Asamblea Nacional Debe permitir facilitar La elección de un nuevo poder electoral Pero esto va a llevar tiempo Va a llevar tiempo muy sencillo Porque el gobierno va a postular dos La oposición va a postular dos Que advierto y aclaro No deberían ser dos militantes del PSUV Ni dos militantes de la oposición Sencillamente se va a llamar a un concurso Se revisarán credenciales Y se tomará una decisión Como se hacía anteriormente En el antiguo Congreso de la República Y por cierto, mi invitado en la mañana de hoy Fue miembro del Congreso de la República Y nos puede dar fe De cómo eran esas discusiones En las comisiones de mesa Y cómo se lograban entendimientos ¿Dónde va a estar el problema del poder electoral? En la elección del presidente Que aspiramos se haga también De la manera más transparente posible Y que se evalúen las credenciales De quienes sean postulados para ese cargo Así está la situación del país en estos momentos Así está la situación Sigue el clima, por supuesto, de tensión Hay opiniones encontradas Con relación a estas conversaciones Pero, bueno, mientras esto pasa Los minutos transcurren, los segundos pasan Las horas pasan y hay que seguir avanzando En el país Por otra parte, no sé si nuestro director Tendrá tiro allí un mensaje Que nos hizo Nos grabó ayer El colega Martínez Natera No sé si Antonio lo tienes allí O lo vamos a poner Ahí está Buenos días, amigos y amigos televidentes Una vez más con ustedes Aquí en mi presidencia En este proceso de recuperación Después de haber sido sometido A una delicada intervención Les quiero dar las gracias A todas y todos ustedes Porque en verdad han sido muchísimos Los mensajes que he recibido Gracias, mil gracias Y les doy, bueno, la buena nueva De que a partir del próximo lunes Estaré nuevamente con ustedes Y les recuerdo como siempre Cuídense mucho Que los queremos vivos Hasta el lunes Bueno, ahí está Martínez Natera Ayer compartimos Ayer tuvimos la ocasión incluso De ver este histórico partido Entre Jokovic y Federer En Wimbledon Que para mí es el momento más excitante Del circuito de la ATP Y bueno, disfrutamos el partido La final, el tie break ese histórico Y bueno, todo lo que hizo Federer a los 37 años Para tratar de quebrar a Jokovic Fue un juego bastante interesante Lo compartimos juntos Y después compartimos también Un almuerzo Así que ahí está Martínez Natera Preparándose Para estar con nosotros El próximo lunes Bueno, yo tengo el gran placer De presentar en el día de hoy Una persona Que venía pensando en el camino Hacia acá Entre muchas cosas Que le atraviesan a uno El tiempo De amistad Que yo tengo Con mi invitado En la mañana de hoy Yo diría que tenemos Hasta que casi empezamos En nuestra carrera profesional Juntos Porque Yo creo Germán Febre Chatein Que es mi invitado En la mañana de hoy Que tenemos una amistad Que data Yo creo que De las cuatro décadas Así que bienvenido Al programa Germán Y un placer enorme Que estés aquí Germán Febre Chatein Es diputado Al Congreso de la República Experto en comunicación Corporativa Publicista Hombre de medios Y un analista político Y además Es diputado De aquella fracción parlamentaria Nueva Generación Democrática Bienvenido Germán Muchas gracias Jairo Por tu invitación En efecto Hay una amistad De varias décadas La cual honro Y quiero decirte Que para mí siempre Es grato Es un honor Es decir Compartir contigo Te agradezco esta tribuna Y sobre todo Que me siento Muy a gusto Por estar en territorio En suelo mirandino Y sobre todo En un programa Que cultiva La objetividad El equilibrio Y que sobre todo No pierde La brújula En cuanto al sentido De oportunidad Informativa Noticiosa Me parecieron Muy apropiados Tus comentarios Iniciales Y bueno Como siempre A la orden Para conversar Sobre los temas Que estimes Convenientes Germán Fíjate Interesante De verdad Que nuestra amistad Data Desde que empezamos En esta profesión Desde aquella época Coincidimos otra vez El reino Tolina Si señor Así es Desde esa época Es increíble Que ha pasado tiempo Germán Y hemos mantenido Siempre una relación De mucho respeto Y de mucha cordialidad Fuiste diputado Fuiste diputado Por el estado Miranda En una época Muy importante Que te dejó Esa experiencia Y cual es la diferencia Entre una cosa Y otra Entre aquello Que fue El Congreso De la república Y esto Que ahora Es la asamblea nacional Por cierto Que en tu fracción Estaban grandes amigos Míos Como José Marcicobetre Vladimir Gessen Personas que Hicieron un trabajo Importante A Marcicobetre Le perdimos La pista Muy temprano Y Si Con Vladimir Mantengo Una relación De afecto Y de respeto Cercana Bueno Yo creo que Las cosas En su lugar Y en base A tu comentario Inicio pues Un poco La conversación Mi paso Por el Poder Legislativo Por el Congreso Me deja Dos aprendizajes Que Valoro Y que no fueron Otra cosa Que la constatación De dos ideas Digamos preliminares Que yo tenía Y que había Sostenido Con pasión Lo primero Es que la política Es irreemplazable La política Debe de existir La política Permanece Y la política Cumple Una función Reguladora Para la sociedad Es fundamental Es a través De la política Es a través De este medio Como Perfectamente Se pueden Canalizar Las aspiraciones Las intenciones De las mayorías Y traducirlas En leyes Traducirlas En marco legal Traducirlas En medidas Ejecutivas De alguna manera Que produzcan El resultado Deseado Por la sociedad Lo que ocurre Es que dependiendo De la temporada Dependiendo Pues también De la región Del mundo Y dependiendo También Del criterio Que predomina En el grupo Dirigente Bueno La política Es lamentablemente Vapuleada Es maltratada O al contrario Es premiada Y es desarrollada Yo creo Que sin la menor Duda Hay un Cambio natural Evidente Entre la política De hace algunos años Y la política Que más recientemente Nos ha tocado Vivir para algunos Y padecer para otros Es sin la menor duda Que yo apuesto Igual que tú Has comentado Al entendimiento A la conversación A la contrastación De las ideas Pero esto Tiene que ser Dentro de un marco De confianza Esto tiene que ser Dentro de un marco De cristalinidad Y esto tiene que ser Dentro de un marco De ecuanidad Los diálogos Las conversaciones El entendimiento La mediación No se puede dar En el marco De presiones En las cuales Se oculten Digamos Intereses Pérfidos Que al final Lo que constituyen Es Una lucha Por la permanencia En el poder Que no toma Digamos En cuenta La mejor O la prosperidad De la sociedad Yo creo que la sociedad Siempre debe ir por delante Y la política Digamos Por detrás Siendo un reflejo De ese sentido De esa aspiración De la sociedad Y que De alguna manera Concrete Esa aspiración O ese deseo Como te decía En política En acción En medidas Que satisfagan Ese norte Como lo fue Durante Toda una larga temporada Democrática En Venezuela Bien Germán De eso De esa reflexión Que estás haciendo Rescato Me encantó Esa frase Esa definición Que haces De la política Ahora Germán La política ¿Quiénes la pervierten? ¿Los políticos O los ciudadanos comunes? Yo diría que la política A veces se pervierte A sí misma Porque Se cumple Dentro de un marco En el que se empiezan A aceptar cosas Que son inaceptables ¿Quiénes las aceptan? Bueno Lamentablemente Tengo que decirlo En alguna medida Las sociedades Muchas sociedades Con el transcurso Del tiempo Se vuelven Permisivas Y esa actitud Bueno Pues permite Que ante La no protesta Ante el no reclamo Ante el no castigo A través del voto Del político Quien cumple O que toma Un camino indebido Bueno Aquello pasa a ser Como pieza Del paisaje natural Yo creo que Por eso La protesta Tiene que ser Reivindicada Y sobre todo La protesta A través de la vía electoral Ahora claro Hay que preservar Digamos El cumplimiento De la vía electoral De una manera Transparente De una manera Equilibrada De una manera Genuina De tal manera Que refleje La verdadera voluntad De los electores Que encuentran En el voto En las sociedades Avanzadas En las sociedades Desarrolladas Ese mecanismo De regulación O de rectificación De lo que no funciona Germán Tu fuiste diputado Al congreso De la república Por este estado Por el estado Miranda Y eres residente De los altos mirandinos Desde hace muchísimos años En que momento Concluiste Concluyó Tu ejercicio parlamentario En el 98 Si en el momento En el que Cuando empezó En el que En el que no fui electo En el 98 No fue Un poco antes Un poco antes Fue un poco antes Fue un poco antes Ahora Germán Te hago esta pregunta Por lo siguiente Para hacerte otra ¿Qué generó Este cambio De modelo En Venezuela? Si lo puedes Analizar Desde el punto De vista autocrítico Porque Si yo creo Si yo creo Que en parte El descontento Que se tenía Hacia las cosas Malas Indebidas Que se venían cumpliendo Y contra las cuales Uno Luchó muy duro Este Que llevaron O que sirvieron De caldo de cultivo Para Que se Hace a cabo Un cambio Lo que ocurre Es que a veces Hay remedios Que son peores Que la enfermedad Este Insisto Si no son Regulados De la manera De vida Por las sociedades Regulados ¿De qué manera? A través de la protesta A través del reclamo A través de la organización Popular Pero también A través de la expresión Del voto En mi caso Este Yo llego A la A la política Proveniente Digamos De la actividad Empresarial Y particularmente De la actividad Mediática Tengo un desempeño Del cual me siento Honrado Y Posteriormente Me desvinculo Y retorno A mi actividad Primaria Vuelvo A el desempeño En los medios De comunicación Como empresario Y también Como director Y como editor Yo Hablar de eso De esa parte De lo que estás haciendo Que es sumamente Interesante Bien Tú hablaste De que hubo un cambio Anteriormente En la llamada Cuarta República Germán Ese cambio Se producía El voto Castigo Producía Un cambio De un Partido De una manera De gobernar Hacia otra Porque en Venezuela No se produjo Esto Y llegamos A los 20 años Ya Con un solo modelo Que evidentemente Ha fracasado Porque si no No estuviéramos En esta crisis ¿No? Y por qué Se produce eso Rapidito Antes que hacer el corto Yo soy de los que piensan Y los que Actuamos Para que eso no ocurra Que las sociedades No se ven De acostumbrar A algo Que Renio Tolina Llamaba La cultura Del ojo El ojo Se acostumbra A lo que ve No Es decir Hay que ser activos En promover Los cambios Hay que ser Activos En buscar El clima De sosiego De prosperidad En el cual Una sociedad Merece Este Pervivir No sobrevivir Entonces ¿Qué ocurre? Lamentablemente En Venezuela Por atender Lo urgente Muchas veces Se descuida Lo importante Y dentro De las cosas Importantes Que han sido Descuidadas Y yo de esto Hago responsable No solamente Al político No solamente Al empresario Que muchas veces Ha tenido Una actitud Indebida Sino que también Atribuyo Parte O cuota Parte De la responsabilidad A la sociedad La sociedad Venezolana Insisto Fue permisiva Por mucho tiempo De cosas Que resultaron Estar formando Parte del paisaje Y las cuales Empezaron A considerar Naturales O normales Lo cual Era absolutamente Una Anormalidad Es decir Dirigentes Que mantenían Una conducta Impropia Indebida Con los cuales Se fue Tolerante Y esto Se trasluce O se transmite O se contagia A otros Estamentos Y a otras áreas De actividad En el país Yo diría Que Venezuela Tiene que retomar Su rol De ejemplo Tal y como lo dice El himno Nacional De Venezuela En el que Habla del ejemplo Que Caracas Dio Pero que de alguna Manera se convirtió En el ejemplo Que Venezuela Daba A América Latina Y al mundo Que era un ejemplo Correcto Un ejemplo De país Que se preparaba A sí mismo De país Que apostaba Al futuro Y de país Rico Y con potencial No solamente En el subsuelo Sino En su talento Humano Porque si ha habido Una riqueza Que ha caracterizado Venezuela Y que todavía La caracteriza Es la riqueza De su talento Humano Germán Tengo que hacer Un corte El corte De esta hora Al regreso Mis amigos Estoy conversando En la mañana De hoy Con Germán Febre Chatén Él es Primer vicepresidente Del bloque De prensa digital Vamos a hablar De eso Al regreso Es parlamentario Empresario Experto En comunicación Digital En comunicación Corporativa Al regreso Germán Vamos a tocar Vamos a seguir Analizando El tema Político Nacional Cómo ves tú La salida De toda Esta madeja De cosas Que está afectando A la sociedad Venezolana Pero también Vamos a hablar De comunicación De las páginas Web que estás Dirigiendo Y de los proyectos De comunicación Porque Germán Siempre está Activo En estos temas Ya venimos Mis amigos En su programa Frente a Frente Ya de regreso Mis amigos En su programa Frente a Frente La referencia informativa De cada mañana En los Altos Mirandigos Les recordamos Que esta entrevista La pueden también Ver en nuestro canal Youtube Jairo Cuba Allí estas Y otras entrevistas Que realizamos aquí En la referencia Informativa De cada mañana En los Altos Mirandinos Estamos conversando Hoy con Germán Febrez Chatein Publicista Experto En comunicación Digital Es parlamentario Empresario Empresario En fin Un hombre Multifacético O multitasking Como dicen Los americanos Germán ¿Cómo ves tú? No te voy a preguntar Por la situación del país Porque bueno La palpamos Pero eres optimista Con relación A una salida Política Que ojo También hago Una advertencia No necesariamente La salida política Pasa por cambiar De gobierno Yo diría Que si hay Cambio De actitud Por lo menos Son unas señales ¿Cómo ves tú Esta situación? Yo creo que A la gente Hay que hablarle Claro Germán Con respecto al diálogo El diálogo No se va a producir La cabeza de Maduro No la van a servir En una bandeja Como mucha gente cree Sino que Hay negociaciones Y la política Es así ¿Cómo ves tú? Tú eres optimista Con relación A una salida democrática Incluso pasando También ¿Por qué no? Por el mismo Cambio de modelo Y de gobierno Sí, soy decididamente Optimista En ello Pero quisiera Redondear un poco El cierre Del anterior Negro Segmento Del programa Excelente Aludiendo Dos cosas Que quiero De alguna manera Destacar En dos frases Y a las que me voy a referir De manera resumida La primera es El talento venezolano Y la segunda Es que Obras son amores Respecto al talento venezolano Yo tengo Que decir Me encantaría Dejar Muy claro La mañana de hoy Que Venezuela Venezuela no es solamente El país Que destacó En el mundo Por su riqueza En el subsuelo O por sus mujeres bellas Que ganaban los certámenes Y ganan los certámenes De belleza internacionales Sino que fue también Un referente De calidad De servicios Fue un referente De oportunidad En los mercados Fue El país Que Construyó Y desarrolló Una de las más importantes Multinacionales Energéticas Del mundo Como lo fue Petróleos De Venezuela En su momento Y es el país En el que El sueño cotidiano De todo joven Varón o hembra Tenía que ver Con su vinculación A la universidad A la academia Era el país En el que Todos teníamos Y aún albergamos El sueño De ser administradores Médicos Periodistas Abogados Arquitectos Y tan es así Que dentro De la diáspora Venezolana Que en este momento Digamos Se desplaza Hacia otras latitudes En el mundo Vemos como Enorme cantidad De profesionales Venezolanos Son rápidamente Reclutados Y destacados Y tienen éxito En posiciones Importantes Estratégicas Dada su Formación ¿Por qué? Porque la universidad Venezolana Fue parte De ese Talento De esa valoración Digamos De la Fuerza Humana Que se convertía En componente Y en apuesta Y en motor Para ese desarrollo Incipiente Que veníamos Trayendo De tal manera Que Venezuela Si sigue siendo Un país De oportunidades Sigue siendo Un país De gente talentosa Sigue siendo Un país De gente capaz Y de gente honorable De tal manera Que yo creo Que esa es la Principal Garantía Que existe Relacionada O vinculada Al futuro inmediato Del país Por eso Si soy optimista Yo creo En los venezolanos Créame en Venezuela Pero poderosamente Creo en los venezolanos Y en su capacidad No tanto De adaptarse Que es una palabra Que en estos tiempos Puede también Tener una carga Peyorativa Sino al contrario De regenerarse Y de convertirse En un factor Emprendedor Para salir adelante Y para lograr Nuevas conquistas Decía también Que la otra frase A la que quería Hacer una referencia Breve De que obras Son amores Es de que Bueno De la política Forma parte Indudablemente Inseparable El discurso Pero que ocurre El discurso Tiene que dar paso A la acción Y la acción A las obras Indudablemente Que no existe Una obra integral De gobierno Que aplaudir Hay aspectos De la obra De gobierno Que son positivos Y que tienen Que ser reconocidos Pero hay Enorme cantidad De aspectos De la Supuesta O pretendida Obra De gobierno Que son cuestionables Y otros Que son Inexistentes Pero yo tengo Que decir Exactamente Lo mismo En relación A la oposición Si un gobierno Está obligado A presentar Una obra De gobierno Yo creo Que la oposición También Entonces Cabe preguntarse ¿Cuál es la obra De la oposición? Yo creo Que es una obra Exigua Que es una obra Incipiente Que es una obra Que no satisface La aspiración De las mayorías Y de que es una obra Que tiene que ser revisada Por la misma Oposición En el caso De que exista Para lograr Mayor eficiencia En nuevas conquistas Y sobre todo En tener la capacidad De mostrar A los venezolanos Cosas Aspectos Concretos En los cuales Haya tenido éxito Y haya hecho Aporte significativo Yo creo Que el balance En ese sentido Es un balance Que deja mucho Que pensar En relación Al desempeño Del gobierno Y en relación Al desempeño De la oposición Germán Esto tiene que ver Con Con Las distintas maneras De enfocar La política Dentro Del segmento Opositor Es decir Ahí cohabitan Varios partidos Entre muchos De ellos Intervenidos Hasta Jurídicamente Como el caso De COPEI Que hay dos COPEI El caso De Banderas Rojas Que hay dos Banderas Rojas Con el MIG Acabaron No solamente El Movimiento Interial Nacional Acabaron Sino que Se tomaron La tarjeta Y bueno Surgen partidos Como Primero Justicia Voluntad Popular Que han tenido Una importante Labor de calle Pero creo Que ahí ha faltado Oficio político Y un poquito De formación Para Que no solamente El tema De la calle El tema mediático Sino también La consistencia En lo que van a hacer Los partidos Tradicionales Anteriores Como COPEI Pasando por una Situación difícil Desde el punto De vista jurídico El caso De Acción Democrática Sigue siendo Un partido Deumático Un poquito A la usanza Antigua Pero bueno Sigue siendo Un partido Combativo Todo este Enjambre De distintas Maneras De ver la política Ha afectado El desenvolvimiento Y esa valoración Que tú le estás dando A la oposición Con la cual yo coincido Plenamente Por eso siempre Aquí hablamos De que ojalá Que pudiera ocurrirse Aquel modelo chileno O aquel milagro chileno De los cinco líderes Que lograron Quebrar La dictadura De Pinochet Los principios Los principios Jairo Tienen que ser salvaguardados Y por supuesto La constitución Tiene que ser Efectivamente Respetada Y cumplida Pero que ocurre Las ideologías La filosofía Que hacen parte Del desempeño Y del desenvolvimiento Político Tienen que dar paso Al sentido práctico Es decir Tapar un hueco En las calles No requiere Ser de izquierda O de derecha Es decir No requiere Ser un creyente Un promotor Y un defensor Del señor Mars O al contrario De un ideólogo De la derecha Lo que requiere Es Los componentes Que hacen falta Para tapar Aquel hueco La decisión política Para hacerlo Y la disposición Para hacerlo Correcta Técnicamente Esto es un ejemplo Es decir La educación En Venezuela Tiene efectivamente Que ser mejorada Y puesta a tono Con las circunstancias Que hoy en día Vive el mundo La salud En Venezuela Tiene que ser Intervenida Tiene que ser mejorada Tiene que ser Puesta En funcionamiento Cabal Y estas cosas Pareciera ser Que no se hacen Porque Nos hemos Desapartado De El sentido Práctico De la política La política Tiene que producir Resultados Concretos Y esos resultados Concretos Significan Muchas veces Bueno mira De poner La actitud Ideológica Para dar paso A esa decisión De hacer Correctamente Yo si aspiro A que esto tenga Un desenlace Positivo Tengo pues Naturalmente Mis aprensiones Tengo mis dudas Como la inmensa Mayoría De los venezolanos Es decir Pero creo Que no intentarlo Es fracasar Creo que los espacios No se deben De abandonar Y creo que al final Hablando Se entiende La gente Es decir Yo 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 Creo que La inmensa mayoría De los venezolanos Estamos claros De que no nos podemos Matar entre nosotros mismos Sino que al contrario Tenemos que lograr Un punto de coincidencia Un punto de acuerdo Es decir Que aflore La inteligencia Para dar Al desempeño Del país Y al futuro Inmediato De los venezolanos Un norte distinto Bien Con tu permiso Germán Aquí tengo Parte de la mensajería Por cierto El pasado viernes Yo tuve aquí Como invitado El dirigente Del PSUV Franklin Ramírez Aquí hay un comentario Que hace Un televidente Jairo Recuerde lo de invitado Que tuvo el viernes Que la policía El Táchira Está intervenida Hace mucho tiempo Y la gobernadora No tiene control Sobre esa policía Esto se refiere A un comentario Que hizo Franklin Ante una pregunta Con relación A lo ocurrido Con el joven Que fue salvajemente Atacado En una manifestación Masacrado Franklin dijo Que la policía Que había perpetrado Ese hecho Era la policía Del estado Táchira Pero no advirtió Que la policía Está intervenida Muchos mensajes Con relación A A La entrevista Que tuvimos Con Franklin Por lo menos En los salias Tú no ves basura Yo no me quejo Si veo que los servicios Funcionan Y los pago con gusto Bien lejos Con ese invitado Dice esta persona Que tiene que ver También con el tema Que denunciaba Franklin Sobre el aumento De la tarifa De la recolección De desechos sólidos Germán Luego vamos a Continuar con la mensajería Hablemos un poquito De comunicación ¿En qué andas? Tengo entendido Que es el bloque De prensa digital Y háblanos De tus emprendimientos Tengo entendido Que tienes dos Si buena parte De mi tiempo Y de mi esfuerzo Se canaliza En favor De la sociedad A través De el bloque De prensa digital De Venezuela Que el gremio O la tribuna Que de alguna manera Representa A los Más importantes Medios Digitales Venezolanos Ha habido Un Reforzamiento Ha habido Una potenciación De las comunicaciones A través de lo digital Todos sabemos El por qué Y el cómo Y el bloque De prensa digital De Venezuela Agrupa A medios Tradicionales Que digamos Han incursionado En el plano digital A medios Nativos digitales Y incluso A medios Radioeléctricos Que han encontrado También en lo digital Un mecanismo O una fórmula De contacto Con el público Y con los usuarios El bloque De prensa digital De Venezuela Bueno mira A gremia A muchos medios Entre otros Al noticiero Venevisión Al diario El nacional Al diario El universal A medios regionales Como El impulso La voz Panorama Es decir Es decir Dentro de los tradicionales Que emigraron El objetivo Al campo El objetivo Es la promoción Y la defensa De los intereses De la prensa digital Que en este momento Es la más activa Es la propiamente Vida Y con mayor impulso En Venezuela Y que bueno También tiene oportunidades Y tiene amenazas Sobre las cuales Hay que Actuar con premura Y sobre todo Estar organizados Para sortear Para aprovechar Las oportunidades Y para vencer Las amenazas Siento una cosa La evolución Y la innovación Obviamente Forman parte Del crecimiento De la sociedad Y el propio Ser humano Pero El periodismo digital A mi me apasiona Muchísimo También Pero tiene A mi modo de ver Las cosas Un gravísimo problema Que se escribe mucho Y cualquiera Lo aborda Es decir Cualquiera que no No es comunicador Ni es periodista Bueno pues tiene Si lo que ocurre Es que allí Nosotros hacemos Una diferenciación Que es clave Y que Suponemos es clara Bueno Te decía que Así como hay Medios tradicionales Que incursionan En lo digital También habemos Medios Nativos digitales Digamos que En el bloque También hacen vida Medios nativos digitales Como Informe 21 Como Contrapunto Como el estímulo Como el sumario Como doble llave Y como otros tantos medios Este Que nacieron ya Siendo originalmente Digitales Y que no tuvieron Un antecedente Impreso O de otro tipo Y forman también parte En medios radioeléctricos Importantes Como Radio Rumbos El circuito Unión Radio El circuito FM Center Pero en todo caso Fíjate Es muy importante Lo que tú señalas Para nosotros Un medio digital Que tenga las características Y que pueda ser parte Del bloque de prensa digital De Venezuela Es una empresa Debidamente constituida Es una empresa Que paga Sus impuestos Es una empresa Que no se esconde En el anonimato Es una empresa Responsable Es una empresa Que posee Una redacción Integrada por Profesionales De la comunicación Es una empresa Que digamos Tiene como insumo Otros profesionales De otras áreas Fundamentalmente El diseño El área audiovisual El área del marketing digital Y esa empresa Por lo tanto Calza los puntos Para ser calificada Como un medio digital Ahora ¿Qué ocurre? Existen Muchos pretendidos Medios digitales Que no son tal cosa Son una página web De éxito Que tiene muchos lectores Son una cuenta En una red social Bueno Que tiene éxito relativo Porque tiene muchos seguidores Y al final El administrador De esa circunstancia O de ese emprendimiento Termina Autocalificándose O considerándose Un medio de comunicación La realidad Es que para nosotros El entendido De medio de comunicación Es otro El que te acabo De explicar Ahora ¿Qué ocurre? En tiempos modernos Que es el presente Hay que entender Algo que Suena a lugar común Pero que es difícil De asimilar Jairo Y es que los medios Tradicionales Tal cual Y como uno Los conoció Ya no existen Los nuevos Los modernos medios De comunicación Son los mecanismos De distribución De la información Es decir Las redes sociales Empresas como Por citar a dos Netflix Direct TV Y digamos Que los medios Tradicionales Hemos evolucionado O hemos avanzado Más Hacia convertirnos En casas Productoras De contenido Que en la medida En que producimos Buenos contenidos En que salvaguardamos Nuestra reputación Y nuestra confianza Frente a la audiencia Bueno Estos contenidos Son consumidos O potabilizados Pero probablemente Esos Esas informaciones O esos contenidos No llegan Porque el usuario Se conecta directamente Con el medio Sino porque llega Al medio A través de los buscadores En las redes sociales O a través De las redes sociales O de los buscadores En internet Bien Hermán Tú eres publicista Importante Conocer De acuerdo A la actualidad Que tú manejas Cómo se está Distribuyendo La torta publicitaria En este momento Con los medios Digitales Mucha gente Ha sido Reticente A invertir En los medios Digitales Ahora Está entendiendo Que la audiencia Es mucha La competencia También Es mucha Y cuando te pido Este análisis Quiero que incluyas También a los medios Convencionales La televisión La misma televisión Que ahora Tiene también Una alternativa Que es la comunicación Digital Cómo se distribuye La torta publicitaria Y hasta dónde Llega La inversión Es interesante Tu pregunta Fíjate El momento De dificultad Económica Que vive Venezuela Pues naturalmente Que afecta A todos los sectores Y los medios De comunicación La industria De la comunicación No es ajena A esas dificultades Al contrario Las sufre Y las padece Porque buena parte De sus insumos Son insumos Importados Son insumos Que suponen El acceso A las divisas Lo cual es costoso Y difícil Pero fíjate La torta publicitaria En volumen Ha decrecido Y pues por supuesto Que aún Existe Y se mantiene Pero nunca Con el potencial O la energía O la fuerza Que hace unos años O décadas Sostuvo Y mantuvo Yo diría Que hay medios Que están siendo Más afectados Que otros O sectores De medios La televisión Sigue siendo Un medio De Alta eficacia Realmente La transmisión El contacto Con el contenido Audiovisual Produce Emoción Y produce Una reacción En el oyente Que no puede ser Desestimada Yo diría Que a la par De esto Está la radio La radiodifusión Sigue siendo Un medio De costo Razonable De basta De enorme Penetración Y de efectividad Pero creo Que realmente El compañero Del día a día Del minuto A minuto De quienes Consumen Información O de quienes Mantienen Informados Respecto A algún Área De su interés Por el mecanismo Que más se da En forma regular Es a través De la prensa Digital Los diferentes Informativos Digitales Tienen una Oferta Diversa Digamos que A la medida De todos Los gustos De todos Los estilos Y de todos Los tipos Y verdaderamente Que es fácil Estar informado A través De estos mecanismos Porque no solamente Les contactas A través De tu computadora En la oficina O en el hogar Sino que tú Puedes estar En permanente Contacto A través De los teléfonos Inteligentes O a través De otros recursos Que la tecnología Ha puesto En el bolsillo De los ciudadanos De tal manera Que realmente Yo diría Que la prensa digital La radio Y la televisión Son digamos Los segmentos De medios De comunicación Que en este momento Mantienen Mayor atractivo E interés Para el mercado Anunciante Esto naturalmente No deja En desdeño O en desdén La posibilidad De hacer publicidad Vial O la posibilidad De hacer publicidad En medios Impresos Los cuales Cada día Presentan O encuentran Mayor Dificultad Para su producción Sí Germán Y ¿Quiénes están Anunciando ahorita? Lo convencional Porque también Las agencias De publicidad Han sufrido Una Transformación De aquella Agencia ARS Donde yo trabajé Ya no es lo mismo Ya es también Como una empresa De difusión Como una Como una Una central De medios Funciona más bien así Las empresas Publicitarias Han tenido Que reinventarse Y pues sí En efecto La actividad O el rol De central De medios De comprador O mediador Con los medios Y de monitorear La efectividad De los medios Ha pasado a ser Una función Técnica Muy valorada Pero también Tengo que decirte Que han surgido Es decir Otros estadios Otros estamentos Con potencial Anunciante El emprendimiento Ha tenido Un desarrollo Y continúa Teniendo un desarrollo Importante De tal manera Que medianos Anunciantes O clientes Han pasado A convertirse En franquicias En cadenas Exitosas Que hoy en día Tienen la capacidad De promocionar De promocionar Y de anunciar Ya no es solamente La gran corporación Que dispone De un departamento De publicidad O de una House agency O de que tiene Un budget De un presupuesto Publicitario Exageradamente Importante O de peso Y luego Se encuentran También Otros Mecanismos Que llevan Agua Al molino De la industria De la publicidad Como es La actividad Del mercadeo Relacional De la actividad Del POP Del branding De la promoción De marcas En sitio A través De promotores Y está también Algo Importante Que no se puede Deseñar Y que cumple Una función Importante En esta actividad Que es El funcionamiento De la Identidad corporativa Y los medios regionales Por ejemplo El caso Mira TV Que a esta hora Este programa Germán Lo digo Sin jactancia Y agradecido siempre A esta hora Este programa compite Con las grandes cadenas Nacionales Hay medios regionales Que compite Y a veces Gana Hay medios regionales Que en efecto Son más importantes Que los medios Nacionales Yo quiero poner Un ejemplo Emblemático El caso De Panorama En el Zulia Yo trabajé allí Es Bueno Panorama No es que es Un diario del Zulia No es que es un diario De Maracaibo Panorama Es una agencia De información Completa Y de un potencial Extraordinario Con una vinculación Y con un índice De visitas Desde el exterior Hay maracuchos En todo el mundo En todo el mundo Si es Es decir Que sienten Una estrecha Vinculación A lo que informa Este medio Que hoy en día Llega Pues obviamente A un universo De lectores Y de usuarios Mucho más amplio Que el que originalmente Se conoció Pero esto ocurre Con emisoras De radio regionales Esto ocurre Con medios Que tienen Como cuna O como origen Este Un estado Y esto ocurre Este Igualmente Con la televisión Es decir El El sentido Geográfico Tradicional Que uno tenía Acerca de un medio Fue roto Por El acceso Al mundo Digital El mundo Digital Ha permitido Es decir Pasar Por sobre Esas fronteras Tradicionales Entonces Que ocurre Hoy un medio Regional No es tan Regional Si está En internet Al estar En internet Es un medio Global Es un medio Universal La definición De local ¿Cuál es? Bueno mira Local y global Si es una Es una mezcla De aquello Y hay una Implicación O una implicación Que tiene que ver Incluso con El cuido De la imagen El cuido De la reputación El cuido De las estrategias Comerciales De los planes De negocio ¿Por qué? Porque una Actividad local Puede ser Perfectamente Afectada Por un hecho Global Así es Y un hecho Global Puede ser Igualmente Afectado Por una Iniciativa Local Germán Tengo que Despedir Ya estamos Ya nos pasamos De la hora Quiero No quiero Despedirte Sin conocer Los medios Que está dirigiendo Y las Direcciones Pues si mira Yo invito A conectarse Con una Alternativa De información En Venezuela Y en el mundo Distinta Que está Que está Constituida Por medios Como El Sumario Punto Com Es un Medio Que tiene Como especial Característica Administrar Un optimismo Inteligente Apostar A lo Positivo Promover Lo Positivo Lo Constructivo Igualmente Doblellave Punto Com Que es Un portal De información General Muy completo Muy actual Pero que aborda La agenda Informativa Desde la Perspectiva Del resguardo La prevención Y la seguridad No existe Otro medio Con esa Característica Excelente Igualmente A conectarse A través De Radiorumbos Punto Net Un portal De vocación Internacional Que partiendo De esa Emblemática De esa emblemática Marca Y de esa Historia De Radiodifusión Ejemplarizada Y puesta En práctica Por la histórica Emisora Radio Rumbo 670M Ahora Se conecta Con la Comunidad Internacional O Un portal De contenido Financiero Que apuesta En Modalidad Bilingüe A la nueva A la moderna Economía Como lo es Bitfinance .com Bueno Germán Te agradezco mucho De verdad Este tema De la comunicación Nos apasiona A ambos Quiero renovarte Una invitación Para que muy pronto Estés de nuevo Aquí en Frente a Frente Sé que hiciste un esfuerzo Por compartir con nosotros Y en verdad Aquí las puertas Están abiertas Muchas gracias Jairo Yo quiero invitar En esta breve despedida A los Mirandinos Y especialmente A tu audiencia A mantener El optimismo A apostar Este Al Al futuro Y sobre todo A hacer parte De ello No dejarle A otros Lo que nosotros En primera persona Debemos hacer Y cumplir Bueno amigos Y con ustedes No me queda más Sino despedirme Hasta el día De mañana En otra emisión De su programa Frente a Frente Me quedó mucha Mensajería pendiente El día de mañana Lo vamos a difundir Hasta mañana Este programa Llegó a ustedes Por cortesía De Relogería San Antonio La mejor opción Para tus prendas Llegó a ustedes